Muchísimas gracias, bueno, son historias de la vida real, por algo existen las canciones, porque hay historias En el amor todo pasa Estos eran para los hombres mal cortados De naranjo, aquí no hay Allá hay uno atrás, allí hay uno atrás, ¿cuánto más hay uno? Aquí hay otro mal cortado ¿No? En naranjo no hay ¿Mujeres, hay hombres mal cortados en naranjo? ¿Se portan bien los hombres de naranjo? Yo no fui, son ellos Pero, ahora oiga lo que sigue Porque como hay hombres mal cortados, también hay mujeres mal cortadas ¿Verdad? Y que a veces tiene una persona buena la par y tampoco la sabemos valorar Ah, pero después andamos llorando también Yo sé que va a cantar conmigo esto Ahora sí, hombres, a cantar a las mujeres La verdad no te olvides La verdad no te olvides Aún te sigo creyendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Seguida Y la vida no te olvides Y la vida no te olvides Vas a verme conformar No te olvides Y la vida no te olvides Ves, vas, vas, es tuve al mar Donde te merecen amar Amores como tú Son los que viven una vez Solamente me quiero abrazar lo que fuimos un día ¡Gracias por ver el video! ¡Gritillo de amor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Hacemos frío? ¿En serio? Vigan cántense una cancioncita aquí, ¿verdad? ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¿Cuántos niños no tienen? ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Claro que sí, por ahí anda el padre ¿Qué va? ¿Qué va a estar dormido? Si es un carajillo el padre, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el padre? Ahí está atrás, ya lo oí Así que portémonos bien ¿Apenas neita? Está chiquitillo, ¿verdad? Sí Vamos con otro clásico, otro éxito Este yo creo no Este fue mi primer éxito en Calú Vamos a hacer Vamos a ver si lo recuerdo Alguien te quiere, amor Hoy cuando crees Que estés casado Alguien te quiere, amor Más que cualquier cosa Te amaré Compartir tu mentira Cada minuto Y cada noche Aunque tu amor sea prohibido Donde quiera que bañas Y aunque quiera que seré tu recuerda Alguien te quiere, amor No importa No importa quién Alguien te quiere, amor Alguien te quiere, amor Ahora que ya está el verano Ahora que ya está el verano Allá en la playa Yo te esperaré Yo te esperaré Para ahogarnos de placer Porque a tu lado yo quiero Mirar las estrellas Alguien te quiere, amor Uy, no importa Uy, no importa qué Ya estés casado Alguien te quiere, amor Más que cualquier cosa Te amaré Alguien te quiere, amor Uy, no importa Uy, no importa qué Ya estés casado Alguien te quiere, amor Más que cualquier cosa Alguien te quiere, amor Uy, no importa lo que haya pasado Alguien te quiere, amor Más que cualquier cosa Más que cualquier cosa Alguien te quiere, amor Alguien te quiere, amor No importa qué Ya estés casado Alguien te quiere, amor Y ese águien te quiere, amor Soy yo Y ese águien te quiere, amor 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 El águien te quiere, amor Quítame este hombre del corazón, quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borrame a sus labios lo que besó, llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Quítame la venda que me acercó, quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un amor Siempre si el que llega es el superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar por él Déjame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Anda y pésalo tú Quítame tu corazón, quítame su sensación Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítame ese hombre del corazón, quítame mi cuerpo, tu sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Mola con sus labios lo que le soñé a donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Amor, amor, amor Amor, 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 quiero que me aguantan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios Amor, 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 Me recuerda a ti En todas partes Estás tú Sin una rosa Estás tú Sin cada vez mirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo? Estás tú En una relación Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Escuchaste Aquí mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Me hace estremecer No hay contigo Cubia Pa' que lo luce Pa' que lo luce Y de lo que sigue Pa' que lo sigas acudiendo ÉXITO 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y con este ritmo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!